Para la limpieza, ir preparando esta piel, quitando esas marquitas de arnés y también que va a ayudar para las líneas, una limpieza profunda con jairo de maduración, dermaplaning. La limpieza profunda con jairo de maduración. La limpieza profunda con jairo de maduración. La limpieza profunda con jairo de maduración.